Cuántas veces escribió sobre el amor, mil poetas lo intentaron definir Y hasta hoy no ha existido el inventor, que nos cuente los misterios del amor Ahí el amor, cosa tan rara, cuando lo añoras, pronto se aleja Ahí el amor, cosa tan rara, cuando lo esperas, llega a tu casa Cuatro letras tan sencillas de escribir, sin embargo que difícil encontrar Puede estar en una esquina o puede ser, que lo encuentres en cualquier amanecer Ahí el amor, cosa tan rara, cuando lo añoras, pronto se aleja Ahí el amor, cosa tan rara, cuando lo esperas, llega a tu casa A mis amigos, de bohemios ni de copas, ya no queda nada más para cantar Y termino aquí estos versos, estas copas, pues el amor, nadie lo puede explicar Ahí el amor, cosa tan rara, cuando lo añoras, pronto se aleja Ahí el amor, cosa tan rara, cuando lo añoras, llega a tu casa Ahí el amor, cosa tan rara, es una cosa divina, es una cosa bonita Ahí el amor, cosa tan rara, los misterios del amor, no son fácil de entender Ahí el amor, cosa tan rara, el amor es una cosa sin igual ni poderosa Con amor Y más amor Ahí el amor, cosa tan rara, cuando lo añoras, llega a tu casa Ay el amor, cosa tan rara, która... Ay el amor, cosa tan rara, Ay el amor, no se que es, es difícil de comprender Ay el amor, cosa tan rara, y aquí termino estos versos, allá que tú con el amor Ay, el amor, cosa tan rara, cuando lo añoras, pronto se aleja Ay, el amor, cosa tan rara, cuando lo esperas, llega a tu casa Ay, el amor, cosa tan rara, cuando lo añoras, pronto se aleja Ay, el amor, cosa tan rara, cuando lo esperas, llega a tu casa Ay, el amor, cosa tan rara, cuando lo añoras, pronto se aleja Ay, el amor, cosa tan rara, cuando lo añoras, llega a tu casa